cuando se les ocurre que son parte de este colectivo, que pues el colectivo es el que genera el valor, no eres tú solito, ¿no? Sin el grupo no hay valor, así de simple. Sin el grupo no se genera ningún producto. Totalmente. Repito, solo no se puede. O creerás cosas muy pequeñas. Sí, o te alcanzas muy limitado, ¿no? Sí, lo que te alcance tu capacidad, pero ni vas a crecer, ni vas a perder las demás, ni vas a adquirir estas diferentes experiencias de, ah, mira, esto yo no sabía que existía, me gusta. Y eso se hace conviviendo. O sea, a mí sí me gusta. Lo voy a repetir, eso se hace conviviendo. Y no puedes convivir en Teams, ¿verdad? Una hora todos los días y agendada, ¿no? Y con la cámara apagada. No, no, a mí, bueno, cuando era maestra, sí buscaba que me prendieran la cámara. También trataba de hacer las clases muy entretenidas, muy amenas, para que se rieran. Y se animaron a prender la cámara, porque iba a haber carilla. Esa es la poli, esa es la poli. Iba a haber carilla y para pronto todas las cámaras encendidas.